No me estás grabando. Estamos en la vía pública, señora. No me estás grabando. Estamos en la vía pública, señora. ¿Le enseñas una credencial? ¿De qué quiere que le enseñe mi credencial? No sé, de que te avale que vienes de la delegación. No vengo de la delegación, soy un ciudadano. Por favor, no me agraves. Estoy en la vía pública, señora. Te estoy pidiendo de la manera más atentada. Si usted no quiere... Sí, lo voy a mover, pero no me agraves. Señora, tiene que bajar su coche. Sí, lo voy a mover. LBC 5336, placas del Estado de México, un Chevrolet. Sí, lo voy a bajar. Está esta otra camioneta, 807 MDH. Sí, todo es en la vía pública. En la vía pública cualquier persona puede grabar. No está en su casa, su casa es ahí adentro. ¿No tienes permiso para grabarme a mí? No, necesito permiso en la vía pública, señora. ¿No? ¿Por qué? Porque la ley me faculta para poder documentar. O sea, tú puedes ahorita, y si te pones a grabar a algún niño, también tienes la ley para grabar, ¿no? Así es, en la vía pública se puede grabar todo. No, ¿sabes qué? Estás muy mal. De verdad, vienen con... Oye. Principio de legalidad. Todo lo que no está expresamente prohibido por la ley está permitido. Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Debido a la larga redacción del artículo, solo mencionaremos lo más importante. Artículo 6. Toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Asimismo, el artículo 7 nos menciona que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Cualquier medio bien puede ser Facebook, YouTube, Periscope y Twitter. Por último, hay que aclarar, al no existir una ley que me impida videograbar y documentar en vía pública, estamos en nuestro derecho de hacerlo. Siempre que se trate de un asunto de interés público, sin vulnerar la privacidad, desnudos y grabaciones con contexto morboso, por ejemplo. Aquí estamos con esos coches que no respetan los pasos peatonales. No hay otro lugar. Ya están. Mira, ya acabamos de liberar acá, acabamos de liberar acá, o sea, todo lo acabamos de liberar precisamente porque esta situación se genera a raíz de que... Si no se enojan, no me estés grabando. Estamos en la vía pública, señora. No me estés grabando. Estamos en la vía pública, señora. ¿Le enseñas una credencial? ¿De qué quiere que le enseñe una credencial? No sé, ¿de qué te avale que vienes de la delegación? No vengo de la delegación, soy un ciudadano. Por favor, no me grabes. Estoy en la vía pública, señora. Te estoy pidiendo de la manera más atentante. Si usted no quiere... Sí, lo voy a mover, pero no me grabes. Señora, ¿tiene que bajar su coche? Sí, lo voy a mover. LBC 5336, Placas del Estado de México, en Chevrolet. Sí, lo voy a bajar. Está esta otra camioneta, 807 MDH. Estamos en la vía pública. Sí, yo estoy pidiendo. En la vía pública cualquier persona puede grabar. No está en su casa, su casa es ahí adentro. No tienes permiso para grabarme a mí. No, necesito permiso en la vía pública, señora. ¿No? ¿Por qué? Porque la ley me faculta para poder documentar. O sea, tú puedes ahorita, y si te pones a grabar a algún niño, también tienes la ley para grabar, ¿no? Así es, en la vía pública se puede grabar todo. No, no, ¿sabes qué? Estás muy mal, este, de verdad vienen con, oye, tiene que no me deje de grabar, por favor, que me respete. Sí, bueno, si quiere, guarde. No, no voy a guardar. En la casa hay que bajar el coche, ¿no? Ya quedó en moverlo. Bueno, se quita los autos que tienen sobre la banqueta. Otro más de placas de Quintana Roo. GTR 7751. Y, pues, están sobre la banqueta. No permiten el libre tránsito. Y la señora dice que ya va a bajar sus camionetas. Acá hay otro más. ¿Tienes una estampa, Feli, para este otro carro? Es un 338 RDV. Imagínense, le tengo que avisar a un ladrón para que yo, para que... ¿Hay gente? ¿Hay gente? No me apone, señor. Por favor, no me apone, porque yo no estoy... No, yo no estoy sacando de los coches. Bueno, así están los vecinos de la calle 7, Nuestro Taco, que no quieren operar. Aquí están, ¿no? Acá me ponen una estampita, porque no respetan al peafón. No lo han respetado. Entonces, la banqueta se respeta. Vecinos, está prohibido esto. De subir los coches a la banqueta. No lo hagan, porque la brigada de poder antigandalla les va a poner su estampota. Y se van a enojar cuando salgan de su casa. Aquí andamos con este automóvil, que ya fue con su estampa. Arriba de la banqueta. ¿Es una qué? Una estampa. Una estampita le pegamos en el parabrisas para que se recuerde usted que todos somos peatones y tenemos que respetar las vías peatonales. Particularmente los adultos mayores, la gente en silla de ruedas. Tenemos que poder caminar libremente, sin autos, en las banquetas, señora. Para avisarlo yo a mi esposa, que lo digo a mi hija, que es acá que están pegando ahí a la camioneta. Claro, una estampa de recordatorio de que tiene que respetar la banqueta, señora. Buena tarde. Entonces, ahí está la señora. De parados, claramente luego son gente mayor, ¿no? Gente que son peatones. Y no se puede caminar, fíjense aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo está oficial? ¿Más órdenes? Así es. ¿Los señores se mueven el estanque porque usted le puso una talcomunidad que se iba a meter a su domicilio? Están estacionados sobre. La banqueta está prohibida por reglamento de tránsito oficial. ¿Quién? La señora dice que iba a meterse a su domicilio. ¿Y a ti quién te va a haber hecho de poner estampas en mi camioneta? ¿Dónde dice que está prohibido ponerle estampas a los coches mal estacionados? Eso es daño a propiedad. Acredito en usted, acredito en usted. Ustedes somos y se piden acreditar mucho y con su artículo y todo y a nosotros como ciudadanos. Porque la ley nos respalda. Somos colonos, somos colonos. Así es. ¿Cuál es el problema oficial porque tiene detenida la gente? Entonces, Leo, ¿qué hacen acá? Vámonos. ¿Vale? Vamos a entregar a la delegación. O sea, tú te proyectas, vienes y pones a nuestro estado. Así es, a los gandayos que están mal estacionados. Así es. Estás proyectando contra gandayos. Aquí tenemos a todos los vecinos unidos a favor de las cubetas de los coches mal estacionados. ¿Entonces hay algún problema oficial? Sí, sí, hay problema. Claro que sí, conmigo. Bueno, tan fácil como... ¿Ya tienes datos de oficial? ¿Ya? Ya, ya, ya. ¿Es una identificación? Arne. No, ante el juez cívico, si quieren, los policiales no tienen por qué conocer de la identidad de las personas. Se lo hago con mucho gusto al oficial y de buena voluntad. ¿Arne? A-R-N. ¿Ha pedido A-U-S? No, ya nos estamos aquí. A-U-S. Separado D-E-N. ¿Ya vio la actitud? D-E-N. D-E-N. Si quieren pasamos, pasamos al juez cívico, pasamos a ambas partes y lo que... Separado R-U-T-H. O sea, yo no soy ni a favor de... E-N. Mucho menos. Ustedes están muy... ¿Están muy grandes? Así es. ¿Cuántos aportes? ¿Es que vienen de otras colonias a hacer esto? O sea, ¿de qué colonias el señor? Vecinos. En la ciudad de México. Pues vámonos, ¿no? Ya están todos. ¿Ya? Vámonos, fúmanse los coches, ¿no? Para bien entregar la delegación. Yo eres de la colonia. ¿Algo más necesito? No, para libre tal esto no tiene que ser de la colonia, señor. Puedo venir de Tijuana, de Hermosillo, de donde sea. Cualquier mercado tiene derecho a transar libremente. No pueden poner cubetas, no pueden poner coches o las maquetas. Deben de respetar la norma, ¿no? A su orden, señor. A ver, ¿y por qué no mandan a quitar las rejas de las calles cerradas? Hable con el ciudadano Frausto. ¿Vale? De la delegación. Un vecino que está recogiendo cachivates. ¿Algo más oficial? A ver, eso es más arbitrario que nosotros. ¿Ya está oficial? ¿Necesita algún dato adicional? A ver, ¿vamos a cerrar nuestra calle? A ver, ¿qué se hace? No, no pueden cerrar la calle. Está prohibido. ¿Entonces por qué cerrar la calle? No sé, hable con la delegación. Yo no soy de la delegación. Soy un vecino de la Ciudad de México, señor. Bueno, vámonos, ¿no? ¿Me puedes hacer a mi tantito casero? Dígame, señor. Ya en ese caso hace rato. Por favor. Ya me platicó usted que venía llegando. Ya me platicó todo. Me bajé y me pusiste el sello. ¿Por qué? Porque está esta señora sobre la banqueta, señora. No, oye, el carro no puede volar. Bueno, ¿ya oficial alguna otra cosa han visto usted? Tenemos que entregar las cosas a la delegación. Bueno, pues vamos, ¿no? Vale. Bueno, pues están aquí los vecinos. No sé qué tanto argüente traen. Es decir, para armarla de pedo se juntan todos y son muy buenos para la argüente. Tristemente no se juntan para cosas de provecho y cosas de legalidad, ¿no? Bueno, vamos a la delegación. Vamos a entregar los cachivaches. Que suya, ¿no? Vamos a ir ya con vía pública a entregarles las cosas. La Ciudad de México es tu casa. No hemos pediscopiado más tarde, ¿no? Súbete, vámonos. Sí. Oficial, si me impiden el libre tránsito, le vamos a prestar al juez cívico por obstrucción de la vía pública, ¿sí? Entonces, súbete ya. Vamos. Vamos. Permítame. Sí. Vamos a la delegación. Ándale. Vámonos. Si obstruye la vía pública, al cívico, el señor, ¿eh? Vámonos, oficial. ¿Ustedes van para allá? Sí, vamos para allá. El jardín Hidalgo. Oiga, y también nos pueden avisar, porque el sentido de la calle es para acá, ¿verdad? No es para allá. No, eso es lo contrario. Te vuelvo a repetir. No es mala onda. Vamos a dar la vuelta. Cuidado. Y aplaudan a los chiquitos, pero de verdad. A ver, oficial, ¿cuál es su nombre, oficial Hidalgo? Vámonos al juez. La placa, ¿bajo qué argumento, oficial? A petición de los vecinos. ¿Pero a petición de qué? ¿Cuál es la falta? Ellos van a presentar su jenga. ¿Pero cuál es la falta que están argumentando? A ellos. Bueno, pero usted no puede agarrar. Permítame. Ellos están argumentando que usted les ha ponido calcógenos a sus vehículos. Así es. Eso no es una falta cívica. Por eso, permítame. ¿Qué parte del reglamento dice? Permítame. A ellos lo están dictando. ¿Es un patrimonio? Soy vecino de la Sede. ¿A quién? ¿Quién organiza? No, no. Nosotros decimos que estamos hartos de los que se agandayan a la calle, los que suben coches a la banqueta, los que ponen guacales, los que ponen cosas de concreto. Entonces, oficial, paseamos. Vamos, ándale. ¿Leo? ¿Quién es el mando aquí más alto? ¿Hidalgo es el mando? ¿Oficial? ¿Quién es el mando? Ahí está mi director. ¿Oficial Hidalgo, director? ¿Cómo está, director Hidalgo? Me va a tener que leer usted mi carta de derechos y me va a tener que informar del motivo de mi detención. Permita un segundo, ¿deje ver quién va a ir? Claro. Me va a tener que instalar usted el artículo de la ley que estoy violando, director Hidalgo. Siempre que un oficial lo detenga, tiene que leerle su carta de derechos. Todavía no lo detengo, ¿eh? Y tiene que informarle cuál artículo de la ley está violando, por el cual lo va a presentar el cívico. Ok. Pues ahí está el oficial Hidalgo. Va a tener que explicarme, explicarme por qué me quiere detener. Y me querían ahorita subir a la patrulla DF-301-S1 del sector Culhuacán. Evidentemente, pues siempre acuérdense, cuando los quieran detener, tienen que ustedes preguntar la causa por la cual se les detiene, tiene que ser la comisión de un delito en flagrancia o bien alguna falta cívica, y tendrán que explicar cuál es la falta cívica, ¿no? Yo no quiero que lo detengan. O sea, como usted dice, la borde de ellos también es muy buena. Yo, te voy a ser sincera, yo lo único que quiero es así como tú me dijiste, con agüita y jabón se quita, con agüita y jabón quítamelo. Porque mi caso fue muy diferente. Yo llegué, me bajé a abrir mi portón y me pegaron el S. No tenían los dos minutos. No se pueden poner los coches ni un segundo sobre la calle. ¿Y cómo meto el carro? Pues abre la puerta y mete el carro. ¿Qué hice eso? No, estaba usted adentro de su casa, señora. Metí, mira, tengo dos perras. No puedo abrir así el portón porque se salen. Estaba filmado. Estaba usted adentro de su casa, señora. No. Por eso no puede ser los coches de la rampa. Si ves el video, si ves el video, no tenía ni 15 minutos como tú me dijiste. No puede ser ni un minuto dejado. No tenía ni 15 minutos, tenía dos minutos de haber entrado. Entonces, bueno, estamos aquí esperando a que el oficial Hidalgo diga cuál es el motivo. Oficial, tengo cosas que hacer, tengo que entregar unas cosas, unos 30. Tengo cosas que hacer, yo no pude ir a trabajar porque me pagaste una calcomanía de este tamaño en mi casa. A ver, ¿cuál es la falta cívica por la cual usted va a acusar? Por daño en propiedad. Ya le he hecho mucho tiempo, señora. Daño en propiedad. Cuando estemos allá, lo alegamos en el Ministerio Público. Cuando estemos allá, lo alegamos en el Ministerio Público. Es grosero. Yo voy, recojo a mis hijas y voy. Dígame dónde van a estar. A cuál sí lo sería, al cívico. Al cívico, ¿dónde está el cívico? Y sí voy. Y sí voy. Tienen aquí ley federal de derechos de autor. No, muchas gracias. No, el señor se la sabe, al ser abogado. Así es. Están repartiendo la ley federal de derechos de autor. Así se defienden los gandallas con la ley federal de derechos de autor. Pues ahí, ahora que murió Juan Gabriel, está de moda defenderse con ese tipo de leyes. Bueno, la policía, pues aquí me tiene, para no variar, detenido. Ya se fue todo el mundo a entregar. Me van a tener que dar una ventón, ¿sí no? Qué grosero eres, de verdad. Era para aplaudirte algo, pero conecta. Vámonos. Vámonos. Ahí está la policía. Vámonos a entregar las cosas. Gracias, señor. ¿Es tu casa? No, es tu casa. 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 Gracias por ver el video.